El pájaro en mi guitarra Te habrá unido a una canción San Luis para ti te traigo Con todo mi corazón Cuando eché mis raíces en tu tierra Yo no tenía pájaros Desde tu herido corazón nacieron Y el alma con sorpeja me cortaron Y el alma con sorpeja me cortaron Y el alma con sorpeja me cortaron También mi llanto hacia su dulce boca Correrá, probáralo y dirá luego Esta rosa está abierta a puro fuego La 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 rosa está abierta a puro fuego Un país bullicioso y pintoresco Por su abigarrada volación Ya no queda Caranday, ni Moya, ni Chañar Que no estuviera cargada con sus nidos Allí los pájaros eran felices y dueños absolutos del reino La rosa está abierta a puro fuego fuego La rosa está abierta a puro fuego fuego Silencio Hacer silencio, un silencio profundo Detener los relojes, las máquinas, los trenes Para que pueda abrirse mi canto sobre el mundo Mi canto de los pájaros, esos mágicos seres Apagar los clarines que inician las batallas Acallad los tambores que acompañan la muerte Dejad que me comprendan, obreros y soldados Y los niños que yacen bajo grises paredes Para vosotros, digo mi canto Para vosotros, daño mi vieja flauta Que una vez de niño, corten la cañavera Junto al sereno río con álamos y peces Un sol salse en la aurora y saluda en su canto Se despierta mi canción Y a la noche sube alto humo a lo desconocido Se quema mi corazón sobre los cerros nativos ¡Gracias! Saber que en toda fronda Abra pájaros siempre Los cerros temen como nadie a las miradas indiscretas Que hable de descubrir a sus hermanos Desde Verde Copa canta la calandria Cierra sin fin por el incesante galopeo Para perforar los troncos de Panera Que es donde anida en el valle el carmitero A los pueblos hay que liberarlos de sus enemigos Pero más, liberarlos de su ignorancia ¡Gracias! 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 Y este gran proyecto Venga, no se vayan No se vayan Venga que les van a hacer plantel